Pues la ayuda no salió de nosotros mismos, porque nadie nos dio nada. Nosotros mismos, o sea, cooperamos, pedimos ayuda y trajimos ayuda a ella. Sí, mi mamá, mis hijas y una vecina de la colonia Nueva Era, de corazón, solamente de corazón, porque nadie nos brindó, nadie nos dijo vayan, o sea, nosotros mismos. Pues porque mi hija vio ayer qué pasó, mi hija por otro lado y ella los vio, y dijo no, pues no tienen nada. Y traen un bebito también, traen bebitos. Por eso nos nació, traerles un bocadito cada quien. Le trajimos un guisado de pollo con papa, sopa de arroz, cocas, agua, como pues 70 personas. Pues lo que no sabemos, ya todo depende cómo andemos nosotros también, porque pues no tenemos lo suficiente para venir todos los días. Otro que quisiéramos venir, pero pues si no hay, pues no. Que se acabe la comida, que se acabe la comida nos vamos.